Música Hola que tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua edición en la que tendremos dos conversaciones en la segunda parte estaremos conversando con la embajadora de Ecuador en Nicaragua acerca del proceso electoral recién concluido o más bien recién realizado en Ecuador en la que participaron 80.000 candidatos 13 millones de personas estaban llamadas a votar sobre esto vamos a estar conversando en breve antes, en esta parte del programa, en Adelante Nicaragua conversamos acerca del nuevo pliego tarifario de la energía eléctrica recién aprobado para ello nos acompañan nuestros amigos del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor INDEC muchas gracias por estar con nosotros y poder conversar sobre este tema pregunto primero para arrancar esta nueva tabla tarifaria representa un incremento de cuánto para las tarifas domiciliares teniendo en cuenta que de 150 kilowatt para abajo se va a mantener es decir, el consumo menor a 150 kilowatt se va a mantener el subsidio pero ¿qué tanto es el aumento en la tarifa? me tenés asombrado no existe incremento tarifario no sé de dónde realmente sale esa pregunta aquí le traigo yo datos tarifa de diciembre del 18 enero, febrero y marzo ya te voy a leer que no ha habido ningún incremento el incremento que ha habido es el normal es el de usted sabe que 5% anual es el iniciamiento de la moneda si divide entre los 12 meses y ese porcentaje es diario entonces lo primero que hacemos es aclarar que el pliego tarifario está dolarizado yo te voy a leer ahorita ah bueno, está dolarizado también correcto pues pero te voy a dar precio Córdoba ahorita ok Córdoba ok aquí es la que circula es Córdoba aunque el precio esté dolarizado mira te voy a leer primero lo de la tarifa domiciliar que es la que tiene gran cantidad de usuarios después te vamos a leer la que usted decía la subsidiar que están más de 825 que es domiciliar correcto que es domiciliar porque aplica solamente para domicilio si yo aquí en la oficina gasto menos de 150 kWh no me aplica pero tu tarifa mira que interesante esa información te la voy a dar en diciembre del 2018 acuérdense del evidente y vos también que los si usted agarra un recibo de energía se la ponemos de frente al lado izquierdo están como se mueven los kWh están los 25 después los siguientes 25 los siguientes 50 los siguientes 50 los 350 los 500 y los que consumen arriba de 1000 ¿estamos claro? correcto te voy a leer los primeros 25 ¿cuánto costaba en diciembre del 2018? costaba 2.7105 Córdoba ¿cuánto cuesta hoy en marzo? la tarifa es déjame que se que se hace la transformación cuesta 2.85017 ¿cuánto ha subido de diciembre a marzo? esos 25 kWh solo ha subido 0.14 centavos 0.14 centavos y eso es normal te explico por el deslizamiento de la moneda ahora los otros 25 5.73 ¿cuánto cuesta en marzo? 6.14 ¿cuánto subió? 0.30 centavos los otros 50 kWh 11.57 ¿cuánto cuesta hoy? 6.4321 ¿cuánto subió? 0.31.64 y así te puedo ir leyendo los diferentes tipos de kWh pero tú vas a leer el promedio ¿qué haces para leer el promedio? porque la gente muchas preguntas ¿cuánto me cuesta el kWh? ¿qué se hace? se suman los 1, 2, 3, 4, 5, 6 los 7 tipos de 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 cantidades de 25 y te da es que a ver vamos a hacer una aclaración la energía que usted consume en su casa viene y está dividida de acuerdo al consumo cuanto más consume más paga más paga entre mayor es el consumo mayor se paga pero entonces se dividen los primeros 25 kWh los siguientes 25 kWh hasta llegar a los 50 después de los 50 los 100 otros 50 otros 50 después los 150 los 200 después los 350 500 y después los 500 kWh hasta 1000 pero es decir va a descendencia correcto pero eso es de acuerdo al consumo entonces entre más consume más paga correcto por eso es que los primeros 25 te cuesta el kWh 2.31 que son los más baratos y ya después de los 500 cuesta 12 13 puntos 13 puntos te cuesta arriba de 1000 ya entonces hacer la relación te cuesta un promedio los kWh 8.38 de todo lo que usted está explicando cuánto cuesta ahorita en marzo 8.45 cuánto subió 0.41 centavos o sea no ha habido incremento en la tarifa domiciliar pero este marzo es antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa es que no ha habido la nueva tarifa pero hay publicaciones por todos lados acerca de una nueva tarifa la única autorizada aquí para dar incremento de tarifa ¿quién es? INE el ente regulador yo te invito y invito a ti el evidente que entra www.ine.gov y no ahí yo porque me llamó tu productor tu fe productor y ese productor me dice vamos a dar la tarifa yo me extrañé y le pregunté a mi madre me inventé que hacía así entonces entré anoche en mi casa y revisé las tarifas pues porque nosotros deberíamos de ser los primeros que tenemos sobre las abogadas si la tarifa incrementa ¿correcto? entonces entro y busco diciembre busco enero busco febrero y busco marzo no veo ahora esta tarifa de marzo comenzó el primero de marzo hoy somos 28 27 perdón se mantiene esa tarifa ¿me explico? o sea no ha habido las tarifas se hacen mes a mes o sea si vas a iniciar no vas a poder iniciar un 15 de un mes no vas a poder hacer un 16 de un mes ni un 17 de mes y vas a hacer siempre los primeros de cada mes para ir al ciclo mensual ¿verdad? entonces nosotros y te lo digo honestamente porque te pregunto yo esta información yo no la he visto ni no sé dónde la vio usted pero estoy hablando a base de lo que está en la página web del INE que está actualizada a marzo del 2019 ahora si hablamos de la tarifa subsidiada que está dividido como usted decía en el tema de la tarifa tercero está el subsidio ahí está diferente ahí son primero 25 los siguientes 25 los siguientes 50 los siguientes 25 y los siguientes 25 si usted se fija que la tarifa es el 50% de los kilowatt si la de 25 kilowatt de la tercero te cuesta 2.71 la de subsidiar te cuesta 1.27 la mitad entonces cuánto cuesta el kilowatt promedio en la subsidiar 3.16 en diciembre del 2018 cuánto cuesta ahorita en marzo 3.76 cuánto ha subido 0.50 centavos en la subsidiar en la que usted dice correctamente que es la T1 que ya estamos hablando de tecnología comercial eso se rige de 0 a 150 kilowatt tiene ningún precio y de mayor a 150 solo tiene dos tipos de tarifa entonces la de 0 a 150 kilowatt costaba en diciembre 5.77 0.0774 cuánto cuesta hoy 5.3401 cuánto ha aumentado 0.26 centavos y arriba de 150 te cuesta 7.9251 y hoy cuesta 8.3351 ha aumentado 41 centavos si hacemos la relación el kilowatt cuesta promedio 6.5012 hoy cuesta 6.8376 si usted fija que el evidente se fija la tarifa comercial es más barata que la domiciliar porque el promedio nuestro ahorita en la tarifa 3.0 es 8.45 y en la tarifa comercial 6.83 es más barata ¿me explico? porque en principio la comercial gasta más que la que la que la domiciliar yo ahorita te digo estos datos que son como te digo y te lo repito oficialmente el INE que es que regula el precio de la tarifa y yo nosotros como instituto nacional de defensa consumidor te digo me asombró lo que me dijo Harry y lo que me está diciendo usted porque nosotros no manejamos hubo un incremento el año pasado si correcto que estuvimos aquí sentados hablando sobre ese tema que fue 105 puntos y pico pero de diciembre para acá licenciado Néstor nosotros no hemos manejado que hay un incremento porque digo me gustaría que esa información me ponga la primera cara es que por eso por eso fue importante hablar con ustedes porque ha circulado fuertemente a través de distintos medios especialmente las redes sociales el tema de un incremento en la tarifa en el pliego tarifario fíjate bien la noticia que ha circulado es que hubo un incremento o que se publicó un nuevo pliego tarifario para la energía eléctrica que significa un incremento de energía no debe ser a ver te explico es como el tema que vamos a entrar después si vamos a entrar ese tema se dice o se decía o todavía se dice que la canasta básica iba a ascender a 17.500 Córdoba con la reforma tributaria y no es cierto que hay datos que no es cierto ya nos vamos a meter a eso a ver yo te puedo decir en este país cuando si yo suena piedra extra puede ser no me puedo adelantar no soy gurú que a partir del 1 de abril hay un incremento tal vez ya alguna gente que maneja información la filtró por las redes tranquilo no te puedo decir pero yo te estoy hablando con base y podemos insistir invito a que entren a la página del INE ok el pliego tarifario que está vigente este jueves hoy hoy este jueves es el pliego tarifario que se aprobó el año pasado es decir que está más dolarizado porque es decir lo cierto es que está dolarizado te cuesta x cantidad un centavo dos centavos tres centavos de dólar que traducido en Córdoba estás hablando de 30 45 90 centavos de Córdoba el kilowatt hora por menos de un consumo de menos de 25 kilowatt en el doméstico pero es el que se está aplicando en este mes de marzo a ver yo te invito que agarres tu factura si tu casa habitación que este es cero y ahí te tiene que decir que la primera 25 te cuesta 7.8507 que el resto te cuesta 6.1414 si no sale eso es que la información que está en INE no es correcta te lo están tirando sin haber hecho la información podría ser pero yo me estoy pasando me pregunté ¿cuáles son las estadísticas aquí formales en este país? el Banco Central porque es la que está autorizada la información ¿verdad? y uno se ríe por la estadística del Banco Central porque es la máxima de X tema entonces yo te estoy diciendo que eso es lo que está ahorita es la tarifa que está en la página web del INE ¿está muy claro? entonces puede ser te vuelvo a insistir que puede ser que al primero de abril por el tema que es un combustible tiene 7 semanas de estar en el IPAREI solo para arriba ¿verdad? que esto también tenga que ver con el tema del incremento de la energía pero hasta la fecha te digo honestamente por eso te digo lo voy a decir honestamente yo hoy la noche que entré a la página web del INE esos son los dos que encontré aquí yo me baso en esos datos ok ok no hay no hay porque no hay otra autorizada gente autorizada de dar datos sobre la energía nada más que INE correcto no hay aumento y es que esta era esta era la parte importante del programa no hay aumento en el pliego tarifario no hay nuevo pliego tarifario no hay no hay nuevo pliego tarifario ok hacemos pausa hablamos ahora a regresar acerca del impacto de las reformas tributarias porque la vez pasada hablamos de cuál podía ser el impacto que iba a tener las reformas tributarias ahora que están ya en vigencia hablamos de cuál es el impacto que han tenido en los precios de los productos de la canasta base seguimos en adelante Nicaragua en Extra Plus mencionamos el tema de los precios de los combustibles los precios de los combustibles internacionales han subido centavos por eso pero llegaron a los 60 en un momento y volvieron a bajar es decir que se ha mantenido más o menos entre el 58 y el 60 más o menos jugando sin embargo aquí los precios de los combustibles del 3 de febrero del 3 de febrero al 17 de marzo porque no tengo contabilizado el último al 17 de marzo la gasolina regular pasó de 28 17 a 32 13 casi 4 Córdoba de incremento de la gasolina super de 29.59 a 33.71 es decir más de 4 Córdoba y el diésel de 27.91 a 29.23 menos de 1.50 Córdoba el litro en las últimas 7 semanas esto es sin contabilizar el incremento del domingo 24 de marzo yo ya tuve esa tabla yo la tengo aquí ya tuve incluido ya la esta semana que fue el domingo 24 que cuesta el litro ahorita de la regular 32 61 la gasolina super 34.70 y el diésel 29.10 del fecha que usted dijo del 3 de febrero a la fecha que estoy diciendo yo 24 de marzo ha subido 4.44 la regular 4.67 la super y 1.99 el diésel hay que decir que las 7 semanas la regular han subido pero el diésel de las 7 semanas 2 semanas han bajado la última 2 semanas ha bajado o sea pero ha bajado si vos querés punto pues verdad entonces que pasa que realmente el litro ahorita ya te decía cuanto costaba mira que pasa con el combustible usted lo dijo al inicio pues que estamos platicando pues sobre el pecho del barril el barril está estos últimos días está en la relación de entre 58 cerremos y 60 ¿verdad? ha estado eso ¿qué pasa? una de las cosas que pasa es que aquí que por ejemplo Nicaragua los precios no son regulados por el estado sino que realmente las empresas distribuidoras son las que imponen el precio del combustible ¿me explico? son las que se reúnen semanalmente semanalmente están haciendo el tema de que ellos tienen su 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 índice es el WTI de Nueva York el WTI el de Teja perdón el de Teja entonces así se maneja en Nicaragua ahora miren que interesante y Ricardo va a ver ese tema independientemente y lo debo así enfáticamente de la reforma tributaria independientemente de la alza del precio combustible que lleva siete semanas la superior regular y dos semanas ha bajado el diésel y cinco ha subido la canasta básica se ha mantenido es más ha bajado ok espérame a ver ¿cómo impactó la reforma tributaria en el precio del combustible? ¿tuvo impacto en el precio del combustible? porque hubo variación en el ISC a ver mira la primera semana de la reforma tributaria si hubo un incremento de 136 Córdoba en la canasta básica no pero en el combustible no es que no ha impactado usted puede decir que no ha impactado por eso fue por repetirte no ha impactado y eso que la reforma tributaria fue hace tres semanas ya había comenzado el combustible no afectó la segunda semana que fue la anterior estamos en la tercera después de la reforma tributaria bajó 46 Córdoba 36 Córdoba perdón la canasta y esta semana que le acabo de ver los datos bajó más entonces no está afectando mucho ahorita y te lo digo y quitamos datos datos que realmente nosotros lo hacemos semanalmente que es el monitoreo que hacemos nosotros semanalmente que vamos a los puntos es más ahora vamos a tomar una nueva medida porque mira que pasa la gente cree que nosotros inventamos los precios licenciado y no es cierto yo nosotros Marvin y yo y estos muchachos cuando la primera semana aumentó la canasta lo dijimos enfáticamente subió la canasta básica y como voy a engañar a la población y cuando baja hay que decirlo o como usted la mala semana entonces ahora vamos a hacer lo siguiente que cuando vayamos a hacer el monitoreo vamos a tomar fotos de los precios vos sabes que en los mercados los precios están con un palito y en los supermercados en la góndola dicen los precios porque hoy casualmente casualmente un día estuvimos una discusión con una compañera que realmente el desodorante Rexona bajó de precio pero ahí se comentó también entonces sin embargo sin embargo es decir pese a este monitoreo yo no dudo del monitoreo que ustedes hacen este porque ustedes vienen ya el rato haciendo este monitoreo pese a esto hay y por eso no lo quiero generalizar pero hay lugares en los que los precios lo han elevado es que eso a ver es que eso es interesante porque Ricardo el tema que te he explicado de la canasta es que en algunos mira la gente en la reforma tributaria le aumentó al precio más de lo debido por ejemplo si algo te costaba 10 pesos ¿cuánto es el 15% de 10 pesos? 1.50 entonces ¿cuánto debería haber subido? 1.50 es decir costarían 1.50 y le subió a 15 entonces se disparó ¡ah! pero ahora pasó dos semanas y ahí miró que a 15 pesos no lo vendió y le bajó ahí está a demostrar los datos ese fenómeno está pasando ese fenómeno pasó que la primera semana todo el mundo con la reforma aumentó parte de los comerciantes que las empresas subieron los precios pero a ver la realidad objetiva es que realmente no están vendiendo porque realmente si fueron muy altos un ejemplo rápido que no es un producto de consumo que te vas a morir si no lo consumes el cigarro costaba 57 Córdoba el paquetito del Belmond de 20 unidades ¿sabes cuánto estaba valiendo? 140 Córdoba el paquete ya volvieron a regresar al precio anterior ¿a cuánto? a los 50 y tantos a los 50 y pico así es es más falta que la gente está comando Marlboro que es más barato que todos los cigarros y el Marlboro se mantiene el precio de ese ¿te acuerdas? ¿y por qué ese no fue afectado? es decir porque el Marlboro no está en la lista de producto VATCA que es la British American Tobacco en Nicaragua correcto porque es guatemalteca entiendo yo por eso es decir otra cosa que imagino que lo saben en el caso de la gaseosa no subieron la presentación pequeña que es la de 12-11 por ejemplo no subió ni la pequeña subieron la otra ¿pero por qué? porque la mayor mercado ¿cuál de ellos? la 12-11 la Apexi no subió los precios para nada y la afectaron en la reforma porque hubo una variación del ISC por eso pero ellos sabiendo su mercadeo no les subieron los precios entonces hay empresarios que se la saben jugar con el tema de su comunicación de productos o sea ¿qué dice la Apexi? ¿qué dice ahora el VATCA? tengo que vender volumen ok ¿qué fue lo que pasó Ricardo con esta gente? es decir a ver ¿cometen delitos estos que han aumentado los precios de forma desproporcionada? claro que sí la constitución dice en el artículo 105 dice que el estado tiene el deber de garantizar el abastecimiento de bienes y servicios de calidad y que por lo tanto tomará sus medidas pertinentes al caso a través de las leyes que rigen esta materia eso dice la ley la constitución en el artículo 105 referente a la especulación y el agiotismo ¿verdad? y el acaparamiento entonces como es un delito penado por la ley estas personas están sujetas a la regulación que pueda por oficio por denuncia o por reclamo cualquier ciudadano lo puede hacer ante las autoridades competentes hay que denunciarlo esa subida esos incrementos estrepitosos en la reforma tributaria se deja un techo hasta el 15% que es lo que te iba a decir también que es lo que le pasó a muchos comerciantes que como hicieron malos cálculos en sus cuentas se dispararon con los precios pero sin embargo ellos vinieron reflexionaron al ver que su mercado se le está cayendo ellos vuelven a bajar aunque haciendo la salvedad de mantener ellos el incremento que le causó ¿verdad? el incremento o costos que le causa la reforma tributaria pero no de manera excesiva entonces ellos viendo la posibilidad de que su mercado no se le caiga ellos bajan a un precio prudencial y eso sucedió no solo en los mercados populares sucedió hasta en los supermercados porque nosotros encontramos productos en los supermercados que subieron un poco pero al ver que no se correspondía con el impuesto entonces ellos vinieron y mejoraron las ofertas y ya te lo voy a demostrar por ejemplo ahorita los supermercados se metieron a la competencia con los mercados populares en cuestión de precios por ejemplo aquí tenemos la libra de arroz en el oriental estaba a 13 Córdoba el 80-20 en el Palí a 12.50 en la colonia a 12.50 más barato en los super que en el mercado en este producto hasta el 23 hasta el 25 el frijol 12 Córdobas en el oriental la libra 14 Córdoba en los Palí 15.50 en las colonias el azúcar 12 Córdoba en el oriental 11.45 en los Palí y 11 en las colonias si vos te fijas como ellos han venido también porque no es cierto que se diga alguna gente se te disparó hasta en las pulperillas pues el huevo llegó a costar hasta 6 Córdoba un huevo el aceite 33 Córdoba la granel que se vende en los mercados populares 53 el envasado en el Palí y 41 en las colonias el maíz solamente se vende en los mercados populares 6.50 no tuvo incremento el maíz otra de las cuestiones que nosotros vemos en las carnes por ejemplo en el oriental la posta de res la libra vale 75 Córdobas en el Palí 80 Córdoba y en la colonia 80 Córdoba la posta de res está afectada por la reforma tributaria no 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 solo los cortes especiales lo que son filetes cuestiones que ya son productos hasta de exportación la posta de cerdo 63 Córdoba en el oriental fíjate ahí es un fenómeno el otro precio en el Palí 55 68 en la colonia el pollo entero en el oriental 36 Córdoba en los Palí a 32 y en la colonia a 33 estamos hablando que hay competencia de mercado no es tan cierto que ha habido un disparo de los precios la chuleta de pescado 75 en el oriental esto estamos hablando pargo rojo chuleta de pargo 64 50 en los Palí y el otro 132 50 ya sabemos las calidades de chuletas que venden en la colonia esa fue la más barata he encontrado el otro precio más favorable la leche en el oriental 28 que es la que más consume la gente en el Palí 26 Córdoba y en la colonia como tienen más oferta variedades de leche encontramos hasta de 20 50 litros de leche en la colonia los huevos 90 Córdoba la cajilla en el oriental 105 en los Palí y 131 en la colonia que son las cajillas de la barranca la barranca se llama el queso seco 48 en el oriental ahora en los Palí y en las colonias ponen a vender quesos en las afueras de algunos supermercados y entonces el queso seco en los Palí está a 70 Córdoba y en los de la cabaña que están ahí a la orilla de los super de las colonias está a 90 Córdoba la libra la tortilla a dos Córdoba en el oriental el paquete en la en la colonia y en los Palí se maneja a 17 Córdoba pero no es la misma tortilla no claro que no la tortilla es una cosa distinta totalmente a ver el Pinolillo 28 en el oriental 29.50 en los Palí 34.25 en las colonias las pastas alimenticias 16 Córdoba en el oriental un fenómeno que encontramos ahí raro porque siempre te venden barata las Roma porque estos son los mismos productos y la misma marca 13.95 en los Palí y 15.50 en las colonias el pan la bolsita de pan en el oriental vale 10 Córdoba el de mol de 32 Córdoba en los Palí y 33.75 en la colonia esta bolsita de pan del mercado son los bollitos de pan son los bollitos de pan que vienen en bolsitas correcto con respecto a los perecederos encontramos que el balde de tomate que trae cuatro docenas aproximadamente en esos baldecitos está a 50 Córdoba en el oriental 10.45 la libra verdad estamos haciendo una proporción ahí 10.45 10.43 la libra el balde el balde del mercado anda más o menos entre las 5 y las 6 libras más o menos más o menos por ahí anda y en la colonia 16 Córdoba la libra que es razonable pues estamos hablando está más barato en el oriental la fuerza la cebolla blanca 14 Córdoba la libra en el oriental 15 Córdoba en los Palí y 17.50 en las colonias la papa 9 Córdoba la libra en el oriental 13.50 en los Palí 18.50 en las colonias la chiltoma la docena es chiltoma grande 30 Córdoba en el oriental la maya que traen dos docenas en los Palí vale 48 Córdoba también buena chiltoma y 19 Córdoba la docena en las colonias el plátano verde 13.50 en el oriental 5 Córdoba en los Palí 6.50 en las colonias la naranja las 25 valen 30 Córdoba en el oriental 42 Córdoba la docena en los Palí naranja grande y 80 Córdoba también las 25 en las colonias 25 unidades unidades el repollo 15 Córdoba en el oriental 23 Córdoba en los Palí y 49.95 en las colonias claro repollo grande aquí en esto es el oriental el que tiene los precios más baratos ok del movimiento de la canasta en este último fin de semana en el fin de semana del 24 23-24 de marzo que fue lo que más que fue lo que subió y que fue lo que bajó porque hay algunos precios que subieron y algunos que bajaron mira por ejemplo que bajó el queso el queso bajó de 55 libras que estaba bajó a 48 ahorita la libra hay dos siete Córdoba cuánto bajó el huevo el huevo estaba de 100 bajó a 90 cuánto bajó la posta de re valía valía espérame antes porque el dato es exacto valía a ver Ricardo apestame ya te voy a decir el arroz los frijoles el azúcar y el aceite se mantuvieron ok o sea los precios antes de una semana del 18 la posta de re valía 80 bajó 5 Córdoba 7.75 la posta de cerdo valía 65 bajó 63 el podio entero fue uno que subió para que ser honesto valía 34 subió a 36 la chuleta de pescado se mantiene aquí bajó el huevo 10 Córdoba bajó 7 Córdoba el queso se mantiene eso se mantiene pero la tortilla subió subió 10 Córdoba el balde de tomate oíste estaba 40 la semana pasada se mantuvo la cebolla se mantuvo la chiltoma la papa la chiltoma subió 10 Córdoba valía 20 subió 30 y ahí los otros se mantuvieron entonces como usted sabe la pregunta que no lo hizo correctamente hay productos que suban y bajan por eso que comparando la semana anterior con esta semana el incremento fue de 47.75 perdón la baja la baja perdón fue 47.75 comparando la semana del 18 con el 25 cuánto bajaron cuánto bajaron los alimentos básicos que te decían 9 Córdoba la carne 8.50 los lácteos aquí el alimento el que bajó se me olvidaba es el arroz el arroz el arroz bajó aquí entonces ahí carne 8.50 los lácteos y huevos mirá bajaron 30 pesos ¿por qué? porque subió bajó bastante el queso y bajó bastante el huevo los cereales bajaron 5 Córdoba aquí los pereceros subieron 5.50 como te decía subió el tomate y el asintoma y la diferencia con semana anterior es de 47.85 más barata pero yo te quería también decir mira que interesante sobre lo que hablábamos sobre el tema que algunos comerciantes ya están viendo cómo ordenar el precio de los productos y te voy a hablar de estos productos que sí fueron grabados por la reforma tributaria que fue el jabón de lavar el detergente la pata dental papel higiénico jabón de baño toda sanitaria desolante y cepillo dental por ejemplo el jabón de lavar se mantiene en 70 Córdoba el detergente pequeño de 6 bajó a 100 Córdoba bajó en Córdoba la pata dental se mantiene el papel higiénico bajó de 18.75 a 11 Córdoba bajó 7.75 el jabón de baño de 20 bajó de 16 bajó a 4 Córdoba la toalla sanitaria 22 ahora vale 20 bajó 2 Córdoba mira aquí lo que te hablaba desolante rexona de 59 bajó a 42 bajó 17 Córdoba y la cepillo dental de 15 bajó a 10 5 Córdoba eso es en el mercado oriental y rápidamente en el palil los mismos productos mira que interesante también ya los palil se están ordenando el jabón de aquí subió mira aquí de 11.35 subió a 14 subió a 2.65 se mantiene detergente se mantiene la pasta dental subió el papel higiénico 20.75 a 21.25 subió a 50 centavos pero aquí mira el jabón de baño valía 18 ahora vale 16 bajó a 2 Córdoba la toalla sanitaria valía 21 ahora vale 18 bajó a 3 Córdoba el mismo desolante que bajó en el mercado mira que interesante 17 pesos aquí bajó de 68 a 53 bajó a 12 Córdoba y aquí se pide un incremento de 13 a 15 Córdoba que significa que ya están viendo que realmente no era exageración el tema de que los productos tienen que ser elevados ok lo mejor que puede haber en el consumidor es estar informado hay un aviso en de la enajenaciones exenta del impuesto al valor agregado es decir del IVA de acuerdo a la reforma tributaria este aviso está disponible en la página web en la DGI en la página de la DGI este www.dgi.gov.ni para quienes estén interesados y aquí está la lista de todos los productos que están exentos de IVA para que uno no lo vayan a ¿qué pasa? por ejemplo decían antes que el podio el arroz 80-20 no, no, no el arroz con calidad menor a igual a 80-20 está exento no podemos equivocarnos y el tema de la pregunta muy interesante que usted dijo por ejemplo la carne de re está en excedente de sus diferentes cortes y despojos incluso la carne molida corriente excepto dice la ley filete lomo cotilla otros cortes especiales y la lengua que la lengua yo no sé por qué la carne de cerdo en sus diferentes cortes y despojos excepto filete lomo chuleta cotilla tocina y la carne de pollo diferentes especies de despojos incluso el pollo entero excepto la pechuga con o sin alas y filete que el filete al final de cuentas es procesado por ejemplo este es un supermercado del ejército no quiero hacerle publicidad sino que llegó una usuaria y me dio esto porque queríamos ver cómo están los precios también porque aquí en supermercados también llega mucha gente en este supermercado mira el muslo fresco tip top cuesta 50.40 la libra la pierna sola cuesta 51.48 y la pechuga de hueso con hueso cuesta 64.52 corto entonces ¿qué te quiere decir? ahora sigue siendo un precio más barato en el mercado la diferencia que en el mercado y hay que hablarlo y eso quiero que eso sí es una primicia que nosotros como gente vamos a planteárselo a estas empresas procesadoras de pollos que le están echando agua al pollo al pollo congelado al pollo congelado hay una norma que tiene que ser 11.6 ¿verdad? por cada pollo que tienen que ingresarle de agua ¿correcto? están aumentando más la gente ya está llegando a otra oficina a ver que el pollo se lo están dando con más hielo entonces lógicamente ahí pierde el consumidor claro pesa más y el consumidor realmente a la hora que llega y pone su huita o pone a freírlo se le reduce como paloma el pollo yo creo que aquí nosotros ahorita estamos pidiendo una reunión a ANAPA que es la asociación que es la asociación que ve temas de los pollos y también a cada una de las empresas que producen pollos porque no puede estar echándole más agua por lo establecido según la ley ¿por qué? porque eso se hizo una discusión que fue en el MIFIC ¿verdad? que se hizo una norma para el tema de inyectarle agua pues para mantener el pollo hace varios años ¿te acordás? entonces están abusando yo creo que no es correcto yo creo que aquí hicimos un llamado más a la cargile a la tipto pues hablando en términos de que realmente deben de revisar que le ingresen al pollo la cantidad de agua establecida por la ley porque si no están estafando al consumidor bueno quiero agradecerle a los dos que han estado aquí en el programa Ricardo Gustavo explicando especialmente el tema de la tarifa de energía eléctrica y los resultados o el impacto de la reforma tributaria en los productos de la canasta básica muchas gracias por haber estado con nosotros ya nos vamos a reunir próximamente para hablar de semana santa así es ya tenemos ya tenemos listo hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua regresamos cambiamos de tema seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua conversamos ahora con María Belén Moncayo ella es embajadora de Ecuador en Nicaragua muchas gracias por estar con nosotros embajadora este para conversar un poco de la y entender qué fue lo que se eligió este domingo recién pasado en Ecuador 88 mil 80 mil candidatos participaron en estas elecciones para alcaldes vicealcaldes concejales prefectos y los miembros de los consejos populares o los consejos de participación ciudadana y control social gracias Néstor por invitarme gracias por también estar pendiente de los hechos políticos que suceden en Ecuador y efectivamente el día domingo 24 mi país llevó adelante una fiesta democrática las elecciones seccionales como tú bien dices en la que participaron del lado de la del lado de los ciudadanos que pretendían alcanzar una una posición dentro de sus espacios de toma de decisiones a nivel local una cantidad inusitada de candidatos para elegir alrededor de 6 mil dignidades a nivel local me refiero a los alcaldes prefectos y miembros de juntas parroquiales y asimismo y como las juntas parroquiales son los consejos municipales los consejos municipales son las alcaldías que tienen un que tienen un órgano colegiado que es el consejo municipal y las juntas parroquiales son el nivel de gobierno más bajo en la organización territorial son lo que se conoce como las parroquias y esas parroquias que es la unidad más básica de organización territorial tiene un gobierno que se denomina junta parroquial que no tiene nada que ver con iglesia si cuando hablamos de las parroquias hablamos de las iglesias por supuesto que el derecho asumió también esa organización del territorio el derecho público asumió esa organización del territorio de la nomenclatura de la iglesia pero son parroquias civiles y para nosotros son muy importantes porque es la base misma del poder local las parroquias en el ecuador están muy bien organizadas son muchísimas parroquias a pesar de que somos un país chiquitito hay representaciones importantísimas de juntas parroquiales están además agremiadas en un consorcio de juntas parroquiales del ecuador que siempre han sido y han estado muy motivados por recibir el apoyo de los otros niveles de gobierno y del gobierno central para sobre todo resolver la problemática rural porque son juntas parroquiales rurales y en ese contexto de la problemática rural avanzar hacia la mejora en las condiciones para la producción que permita también siempre la salida de la pobreza alcanzar mejores niveles de bienestar a nivel rural que para países como los nuestros siempre se considerarán como un desafío entonces fue una elección compleja es una cantidad importante de autoridades las que se eligen pero además como tú lo mencionaste también los ecuatorianos y las ecuatorianas elegimos por primera vez a los miembros del consejo de participación ciudadana y control por primera vez porque a partir de la consulta popular y referéndum que se organizó en mi país el año pasado en febrero del año pasado los ecuatorianos decidimos sobre una enmienda constitucional mediante la cual se estableció que estos consejeros del consejo de participación ciudadana sean elegidos por votación popular anteriormente a la reforma que se hizo estos consejeros eran designados a través de un concurso de méritos de oposición era una elección indirecta en realidad y elegidos o seleccionados en la asamblea eran si eran avalados en un momento del proceso por la asamblea nacional eran elegidos a través de un mecanismo establecido en el código de la democracia y en la ley de participación pero ciertamente era un proceso indirecto no participábamos los ciudadanos en la elección directa de estas autoridades y los ecuatorianos como explico decidimos el año pasado que por la importancia de sus funciones estos consejeros debían ser elegidos por elección popular y entonces esta condición particular hace que el proceso electoral del domingo pasado haya sido un proceso muy complejo para el organismo electoral que tuvo la responsabilidad de organizarlo además que es nuevo un organismo electoral que está conformado por unas nuevas autoridades distintas a las que en el pasado habían llevado adelante la organización del proceso incluyendo el referéndum del año pasado exactamente entonces fue para estas autoridades para nuestro consejo nacional electoral y para y para nuestro sistema democrático realmente una prueba de fuego y creo que asumimos los ecuatorianos con civismo y con responsabilidad de esta esta prueba y teniendo que corregirse algunos temas yo creo que el consejo electoral ha garantizado transparencia y ha garantizado que el proceso se lleve adelante correctamente este antes de seguir con lo que se eligió porque me queda la duda sobre las juntas parroquiales estas juntas parroquiales inciden en los consejos municipales inciden en las alcaldías porque entiendo que hay entendería yo que hay varias juntas parroquiales en una municipalidad porque es decir es el nivel local más básico digamos lo que ellos representan la incidencia que tienen los territorios rurales en el nivel superior de gobierno que es el municipio se expresa en la existencia de concejales rurales la junta parroquial administra hacia adentro su territorio y la articulación que se hace con el siguiente nivel con el nivel municipal es a través de representaciones en el consejo municipal de las parroquias rurales vale decir que hay una doble representación una representación territorial específica para la parroquia y una representación dentro del consejo metropolitano de estos concejales rurales que no son parte de las juntas parroquiales es una nueva representación que permite que el legislador del nivel municipal el consejo municipal tenga en cuenta siempre la realidad rural de nuestros cantones porque nuestro territorio es súper diverso en Ecuador así como en Nicaragua aunque tenemos grandes centros urbanos como Quito por ejemplo mi ciudad soy quiteña sigue teniendo parroquias rurales a pesar de que ya sea un gran conglomerado que haya que haya las condiciones Pichincha es el municipio Pichincha es la provincia la provincia en donde está Quito es la provincia y Pichincha también tiene una tiene una representación política que es el prefecto y el prefecto tiene la responsabilidad de trabajar fuertemente con los cantones rurales ok y estos logran este a ver porque ahí ya nos metimos a otra cosa en este momento estos logran estos cantones rurales logran incidir de manera que en las alcaldías presupuestos y proyectos beneficien al territorio rural entonces es interesante la apuesta que tomamos en el año 2008 con nuestra nueva constitución de diversificar la representación dentro de los órganos de gobierno para poder lograr un equilibrio urbano rural no solo en la práctica sino o más bien en el diseño de las políticas públicas a nivel local y además una representación política que efectivamente tiene un gran peso en cada uno de los cantones y de las provincias un gran peso a la hora de tomar decisiones respecto de como tú dices de los presupuestos y de la atención que tienen que dar las autoridades a la población rural las brechas urbanos rurales a nivel local siguen siendo complejas pero pensamos que casi ya 10 años de la aplicación de nuestra nueva constitución esta organización del poder local ha permitido que haya mayor visibilidad de parte del territorio rural y también mayor interés de la autoridad local de no solamente atender las necesidades de sus territorios urbanos que son generalmente los que tienen más población y que son finalmente los que ponen alcalde sino también de las áreas rurales que sobre todo brindan servicios a las áreas urbanas porque hay que reconocer la deuda histórica que tiene la ciudad con el campo porque si no fuera por ellos no tendríamos suficientes alimentos ellos cuidan el agua ellos cuidan las cuidan fuentes de agua administran las cuencas hidrográficas tienen proyectos interesantísimos de reforestación en ese contexto y además llevan adelante proyectos productivos a la escala que se puede según el nivel territorial pero que ciertamente ayudan a que la población rural pueda mejorar sus condiciones de vida pensaría yo que la alta población indígena ecuatoriana tiene mucha influencia en este en este tema de la junta sí efectivamente la población indígena y la población montuvia porque bueno además de tener una gran representación de pueblos y nacionalidades en todo el territorio ecuatoriano porque están realmente distribuidos en todo el territorio también hay dentro de esa de esa riqueza hay una gran diversidad y hay también una apuesta importante de las juntas parroquiales sobre todo en la zona del pacífico en la costa de mi país no es cierto que en la provincia de manaví en la provincia de guayas en esmeraldas en esmeraldas con algunos matices porque la población afrodescendiente tiene una forma distinta de organizarse pero en general los montuvios la organización de este pueblo importante para la identidad de mi país han tenido históricamente una gran incidencia dentro de los gremios de juntas parroquiales rurales así como los indígenas los pueblos indígenas de la sierra centro de mi país de las provincias de Cotopaxi Tunguragua y Chimborazo es en realidad interesante mirar la expresión política de esa diversidad a través de estos gobiernos locales que efectivamente tienen el reto de mejorar las condiciones de vida de la población rural en el Ecuador ok el tema de los prefectos vienen siendo como una especie de gobernadores de provincias exactamente son siete provincias o se eligieron siete prefectos ahorita son 24 prefectos porque tenemos 24 provincias ok pero se eligieron solamente siete ahorita siete son los consejeros de participación ciudadana y con ok yo ando enredado aquí con los números entonces sí ok 23 prefectos tengo yo electos en esta elección 23 prefectos no sé por qué dije 24 pero 23 son 23 prefectos que son como los gobernadores pero ellos son los prefectos son elegidos por votación popular y los gobernadores que también tenemos son designados por el poder ejecutivo por el presidente de la república ya que son los representantes del gobierno en la provincia y siempre hubo una discusión en el año 2008 para decidir omitir este nivel de gobierno y de quedarnos solo con los gobernadores o con los prefectos pero bueno hay una corriente así como hay una corriente municipalista fuerte en mi país también hay una corriente de representación de las provincias que impulsó la necesidad de tener también ese nivel una autoridad elegida por elección popular y que trabaje sobre todo con los cantones del área rural de la provincia ok vamos a hacer pausa hablamos acerca de los consejos de participación ciudadana y control social regresamos seguimos en esta conversación con María Belén Cayo embajadora de Ecuador en Nicaragua estos consejos de participación ciudadana y control social el año pasado se decidió en la consulta que fueran electos por voto directo de la población si había habían ya integrado consejos de participación anteriormente si estaban integrados los consejos desde que se aprobó la constitución en el año 2008 estos consejos ya participaron en la selección de las autoridades de control que estuvieron en funciones hasta hace unos hasta hace un año atrás porque también por la decisión de la consulta se definió un consejo transitorio de participación ciudadana para que pueda organizar la la elección de estos nuevos consejeros la elección de los nuevos consejeros para la conformación de este nuevo consejo y además este consejo transitorio que se definió el año pasado también ha designado autoridades transitorias de control mientras este consejo se conforma y define cuáles son las autoridades que ya permanecerán en sus cargos según los plazos establecidos en la constitución ok el consejo selecciona contralor fiscal es decir todo lo que tiene que ver con control con el control social con el control social pero además ejerce alguna otra función en hacer el control social sobre la cosa pública si bueno el consejo siempre ha tenido como atribución organizar procesos de veeduría social de veeduría y control social y además promover en la sociedad ecuatoriana procesos de participación ciudadana y de poder hacer un ejercicio de lucha contra la corrupción el consejo que estuvo que estuvo a cargo de estas funciones antes de la consulta popular por ejemplo había establecido había definido y aprobado un plan nacional de lucha contra la corrupción trabajaba en veeduría ciudadanas para para poder vigilar la calidad y el acceso de los servicios públicos y además como tú bien lo dices definió las autoridades de control en términos políticos creo que el mayor peso que tiene en la atribución de la definición de autoridades de control ha sido la constante de este consejo esa ha sido la importancia la participación ciudadana se puede promover pero definitivamente son los ciudadanos los que tienen que asumir el desafío de organizar en cada uno de sus espacios estos procesos y ciertamente la lucha contra la corrupción ha sido una constante histórica en el Ecuador hay varios antecedentes anteriores antes de la constitución del 2008 tuvimos una comisión nacional de lucha contra la corrupción hemos tenido también vedurías y comisiones organizadas por la ciudadanía por la sociedad civil y este espacio consejo de participación en ciudadanía y control más institucionalizado que también ha hecho enormes esfuerzos para tener las herramientas que correspondan para poder hacer un control de los recursos públicos de su uso de su eficacia y como te dije esta más importante función atribución que tienes de elegir a las autoridades de control que de hecho en mi país esta atribución marca una diferencia con la institucionalidad en otros países incluso en Nicaragua en la que la definición de las autoridades está a cargo de los órganos legislativos desde el 2008 está a cargo entonces en el Ecuador de este consejo un consejo que esté integrado por personas que en principio no representan partidos políticos sino que representan a la ciudadanía porque la idea o más bien la convocatoria que se hizo para candidatos era que no tuvieran vinculación por lo menos evidente con ningún partido político efectivamente para que fuera lo más plural posible ¿cómo se eligieron esos siete miembros? bueno estos o los candidatos para esos siete miembros antes de ser calificados como candidatos hubo un proceso de preselección a través del cual se verificó se verificaron los méritos de estos candidatos respecto de su participación en procesos de participación ciudadana de veeduría social y además se verificó a través de nuestro Consejo Nacional Electoral que estos candidatos no hayan estado inscritos como afiliados o adherentes de un partido político y además se pasó por un proceso de oposición mediante el cual los ciudadanos podían también comentarle al Consejo Nacional su veto a la candidatura es así que se conformaron tres listas una lista de hombres otra de mujeres y otra y otra de pueblos nacionalidades y ecuatorianos residentes en el exterior y a partir de esas listas los ecuatorianos tuvimos la decisión este domingo no fue un proceso fácil porque es la primera vez que se vota ¿Cuántos candidatos habían para estos siete puestos? me parece que alrededor de 18 candidatos en la lista de hombres me parece que alrededor de 10 o 12 ecuatorianos en la lista de mujeres y 5 o 6 candidatos en la lista de pueblos y nacionalidades y claro seguramente los resultados lo que nos van a demostrar en estos días es que hay una gran dispersión en la votación porque porque si son candidatos que no representan una tendencia política y entonces la militancia de los partidos políticos se sintió con mayor libertad de tomar decisiones más personales y de lo que hemos podido revisar en la página de nuestro Consejo Nacional Electoral ciertamente que hay porcentajes de votación muy bajos para cada uno de ellos pero de todas formas porque se reparte la votación entre los 18 candidatos pero de todas formas hay tres candidatos que tienen la mayor votación y que van a formar parte tres candidatos de la lista de hombres y así como tres candidatos de la lista de mujeres y se va a lograr conseguir equidad de género tal vez en esta o sea la elección estaba definida para que se pueda alcanzar paridad entre hombres y mujeres y la representación de los pueblos y nacionalidades van a haber tres hombres tres mujeres y un representante de pueblos y nacionalidades que me parece que va a ser una mujer también una mujer afroecuatoriana estaremos todavía pendientes porque el conteo la contabilización de las actas fue dificultosa para las juntas receptoras del voto la transmisión de la información también en este momento se están consolidando los resultados y seguramente en las próximas horas ya tendremos la certeza de quienes van a ser los integrantes del consejo ok caras nuevas todas en este consejo si, si son caras nuevas son jóvenes jóvenes hombres y mujeres profesionales que han participado en organizaciones de la sociedad civil en procesos de veduría social es difícil comprobar de todas formas aunque uno no tenga registrado su nombre en una organización política que no tengan una afiliación ideológica porque creo que todos tenemos pero al final de cuentas es decir los candidatos eran gente que tenía que era de alguna manera conocida entre la gente entre la población digamos más o menos conocida entre la población porque tuvieron algún tipo de actividad en control social si de sus propias organizaciones si ciertamente pero pero no como la el conocimiento que puede tener como no es un candidato presidencial no es un político no es un político que ha ejercido la política electoral no es un ecuatoriano o una ecuatoriana comprometido con el servicio público comprometido con las funciones que va a tener que ejercer esto que tú estás mencionando también fue un desafío para los ciudadanos que hemos estado acostumbrados estos últimos 10 o 11 años a a a los rostros de la política nacional que que conocemos desde niños o que hemos ido incorporando en nuestro imaginario político en estos últimos años ¿no? puede ser la oportunidad para que estos mismos candidatos si hacen un buen trabajo puedan posteriormente continuar en un cargo de elección popular cuando terminen su su función dos días es enriquecedor en la medida de que si hay si hay nuevas caras que se incorporan en el ejercicio de la función pública y de la política también sin duda ¿la elección general en Ecuador es cada cuatro años? si nuestra elección presidencial es cada cuatro años y que se alterna con la elección de autoridades locales nunca coinciden estas son básicamente son intermedias las de medio término sí son intermedias para Estados Unidos serían las de medio término sí y da una idea de más o menos cómo andan las preferencias o las tendencias partidarias sí definitivamente podemos observar y hay muchos análisis que en este momento ya circulan por las redes de cómo se ha ido reconfigurando el escenario político en el Ecuador una reconfiguración que ciertamente va a incidir en el futuro en la elección de presidente en el año dos mil veintiuno pero bueno en política todo puede pasar así que dependerá muchísimo de cómo siguen trabajando las organizaciones políticas y los movimientos políticos en la construcción de su apuesta para el dos mil veintiuno de todas formas sí no no coincide este nuevo mapa político con el que tuvimos antes de las elecciones del dos mil diecisiete ok voy a cambiar de tema voy a dejar de parte el tema de las elecciones y me meto rapidito en los últimos minutos al tema de las relaciones entre Ecuador y Nicaragua ¿cómo está el estado de las relaciones? bueno las las relaciones entre nuestros países siempre han sido estrechas porque culturalmente tenemos muchos muchos puntos de contacto ¿no es cierto? siempre siempre ponemos en valor la relación que tuvo el hoy al faro con Nicaragua ¿no? ese apoyo que recibió de José Santos Zelaya para poder caminar desde Centroamérica hasta el Ecuador con su con su espada y la revolución liberal que significó significaron tantas conquistas sociales para para mi país y para y para su pueblo ¿no? justo ahora estaba recordando ese pasaje de la historia ese aporte que el hoy al faro recibió del presidente José Santos Zelaya que posteriormente en el año mil ochocientos noventa y siete fue reconocido en Ecuador y José Santos Zelaya también fue declarado como ciudadano benemérito del Ecuador así que nos prestan un ratito a José Santos Zelaya porque también es un ciudadano ecuatoriano declarado por nuestro general el hoy al faro y bueno ustedes saben también que el grado de general al faro lo recibió en Nicaragua y eso lo recordamos hace muy poco tiempo me parece que en el año dos mil dos mil dos mil doce importantes personalidades del gobierno ecuatoriano visitaron Nicaragua estuvieron en la asamblea nacional para ratificar el grado de general que recibió el hoy al faro en el dos mil doce nosotros conmemorábamos la hoguera bárbara conmemorábamos la importancia que tuvo y que sigue teniendo el hoy al faro en la construcción de ciudadanía en la construcción de derechos y conquistas que gracias a la revolución liberal pudimos alcanzar y bueno él está aquí cerca nomás tenemos a un gran al faro aquí muy cerca representando también la unidad latinoamericana y bueno no nos podemos olvidar de Darío también Darío que además es un gran representante de las letras latinoamericanas y de la hispanidad tuvo una relación interesante con uno de nuestros representantes más importantes de las letras ecuatorianas de Juan Montalvo la diferencia de edad entre Juan Montalvo y Darío era inmensa Darío le llevaba 35 años cuando fue muy 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 temprano que Darío pudo conocer los escritos de Juan Montalvo muy temprano y a los 17 años le escribe la epístola a Juan Montalvo Rubén Darío y es ahí como se van ya relacionando nuestras letras a partir de esa de ese interés y de y de la ascendencia que tuvo la obra de Juan Montalvo en la grandiosa obra de Rubén Darío desde ahí desde esos dos puntos de partida es como nos reconocemos pero bueno también hay que hay que agradecer el enorme aporte que ha tenido Nicaragua en los procesos de transformación política y social para nuestros países hay un toda una generación con la que he podido compartir estos años que recuerdan con mucho cariño y recuerdan con mucho fervor la revolución sandinista que siempre siempre han estado pensando y pendientes en la necesidad de reforzar esos lazos de solidaridad y esos son los procesos que tienen que permanecer dentro de nuestros dos países y en términos de gobiernos y en términos de estado independientemente de las dificultades por las que pueden atravesar nuestros países hay que reconocer que el gobierno nicaragüense ha tenido excelentes demostraciones de amistad con mi país y con mi pueblo y Ecuador también justamente hace unos días el día de ayer el embajador nicaragüense en Ecuador entregó sus cartas credenciales al presidente Moreno y eso va a facilitar también que nuestras relaciones bilaterales puedan reforzarse como digo hemos sufrido dificultades hay un proceso de cambio en nuestra región hay que tener la sabiduría para poder administrar los cambios y mantener y reforzar las relaciones que tenemos que son unas relaciones bien interesantes empiezan las relaciones del Ecuador con Nicaragua en 1890 se firma un acuerdo un primer tratado a referéndum de amistad de comercio y navegación el presidente en esa época era un conservador creo que era creo que la identidad política en ese momento era conservadora en ambos países ¿no es cierto? y se va profundizando con el tiempo ya a la mitad del en 1960 más o menos deciden tener ya embajadas los dos países en su territorio embajadas de Ecuador y Nicaragua y posteriormente ya durante en los antes del triunfo de la revolución el gobierno el triunvirato militar que había en Ecuador desconoce el gobierno de Somoza y inmediatamente el triunfo de la revolución este triunvirato reconoce el gobierno de la junta de reconstrucción y de ahí hemos tenido tuvimos durante los 80 una situación un poco tensa rompemos relaciones en el año en el año 85 rompemos relaciones León Férez Cordero y el presidente Daniel Ortega tienen un encuentro desafortunado en ese momento y es después en el año 1988 con nuestro presidente socialdemócrata Rodrigo Borja de grata recordación para todos nosotros que se restablecen las relaciones dos días después de que Rodrigo Borja asume el poder en el 88 y se restablecen las relaciones y además hay una anécdota que bueno podremos luego confirmarla antes del cambio de mando del gobierno de León Férez Cordero no le autorizan la entrada al presidente Daniel Ortega y es Rodrigo Borja quien a último minuto se esfuerza porque porque haya una autorización y puede puede llegar al país el presidente Daniel Ortega desde el 88 para acá hemos mantenido relaciones que han permanecido en el tiempo con más o menos identificación ideológica pero ciertamente que intentando todos mis colegas ex embajadores y todos quienes hemos estado con la grandísima responsabilidad de representar al Ecuador en Nicaragua siempre con el interés de que se refuercen esas relaciones las relaciones comerciales han mejorado muchísimo durante estos años la Cámara ecuatoriana de comercio tenemos la Cámara ecuatoriana nicaragüense tenemos un acuerdo de alcance parcial que está vigente desde hace un año que permite que podamos mejorar las relaciones de comercio a través de la exoneración de aranceles dentro de poco vamos a trabajar en la en la revisión de la lista que está incluida en ese acuerdo de alcance parcial para mejorar estas relaciones comerciales y además siempre el interés y la apertura que hemos recibido también de las autoridades nicaragüenses y el interés nuestro de reforzar la cooperación y el intercambio en el ámbito cultural en el ámbito social tenemos nuestros programas nuestra política social encuentra una identificación con el trabajo importantísimo que se ha hecho en Nicaragua también para favorecer el sector social y creo que vamos caminando hacia un mejor desarrollo de las relaciones entre nuestros países a través del intercambio del fortalecimiento de capacidades del respeto mutuo y del cariño que nos tenemos los ecuatorianos y los nicaragüenses que se expresa de distintas formas que se expresa más allá de la diferencia de alturas exactamente tenemos unos aires más ricos aquí que esos aires tan altos de ciertas partes de Ecuador porque ustedes tienen toda la costa un dato importante que vamos a trabajar este año hasta el 2020 y ahí vamos a invitarles a los nicaragüenses a construir la celebración del cumpleaños 100 del centenario de Osvaldo Guayasamí ok ese artista plástico importantísimo de América Latina también ¿no es cierto? vamos a trabajar como digo desde Ecuador y las misiones diplomáticas vamos a tener un rol muy importante y la UNESCO también para poder recordar como se debe a este gran representante del Ecuador que ha sabido plasmar la realidad más cruda de Latinoamérica y que ha sabido también poner en valor a quienes han luchado para lograr una transformación en nuestro continente y pronto tendremos algunas propuestas y les contaremos espero contigo Néstor para poder recordar y como digo poner en valor la memoria de este gran latinoamericano sí importante además reconocer a Osvaldo Guayasamín pues yo creo que hay cierto público que lo conoce y otro que todavía no sabe mucho pero sí hay que conocer a Osvaldo Guayasamín especialmente su obra plasmada en pinturas en grabados etcétera que es bellísimo sí para quienes recordarán la portada del disco Guitarra Armada que recogía las canciones de la lucha revolucionaria antes de 1979 este es justamente una obra de Osvaldo Guayasamín gracias María Belén gracias por invitarme el primer medio que visito desde que desde que asumí mi representación oficialmente en diciembre oficialmente en septiembre no digo oficialmente por la entrega de las cartas credenciales oficialmente en diciembre y claro cuenten con nosotros en la embajada para poder trabajar como digo siempre mirando el beneficio de ambos países y ambos pueblos como no muchas gracias por habernos estado contando de estas cosas seguimos platicando seguimos platicando gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes para ustedes de adelante Nicaragua de Adelante Nicaragua en esta edición en esta edición Gracias.